Se me lo perdieron por venirse adelante 15 años de peregrinar a la Casa de María ¿Qué bendición? Voy a cerrar este avance con Alcides Un miembro de la Comisión Alcides, ¿cómo cuántos hemos salido? Ahorita hemos salido cerca de unos 125 125, histórico también, ¿verdad? Histórico también, correcto Celebramos 15 años y Dios nos bendice Mamá María nos acompaña con 125 romeros Alcides, la mayor de la suerte de la Comisión ¿Ya oficialmente estamos a romería? Estamos a romería, gracias a todos Gracias a Dios salimos a las 5, camino a Tino A San Francisco de Tino De esta manera iniciaron su caminar Los romeros de Río Claro, el primer grupo De la zona sur en peregrinar A los pies de la negrita en Cartago Salieron el 22 de julio Y llegaron a la escuela de Tinoco de Osa Este martes llegarán hasta Rey Curré Luego les corresponde hasta el Salón Comunal del Ceibo, de ahí saldrán Rumbo a la Fortuna de San Pedro Siguen caminando hasta Casa Sinaí Desde aquí saldrán rumbo al nivel Para emprender luego el viaje hasta la Trinidad de Dota Y llegar luego a la escuela La Cangreja El último día de caminar será el miércoles 31 de julio Con salida a las 4 de la mañana y enrumbarse Hacia la Basílica de Los Ángeles ¡Malfito, Malfito! ¡Qué gusto verlo! Este es el primer grupo de peregrinos que emprende su viaje hacia la Basílica de Los Ángeles.